Vamos pa' la calle en busca de putas, dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta, me acostumbré, esta vida me gusta A serio no, pa' chingar, sí, con 30, baby, en el VIP Pero tengo una que me está perreando, me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gasita, que es media sata, le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota, que llegó red y mi gasita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, cafeíto para su que se visita Los horro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sientas lo malo Un corillo de 50 llegando con carros caros Todos los títeres en los canamigos los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo hasta que nos subamos luco La uña pintada, rojita, esta no a mi gusto Todo el mundo la disco perreando, perreando, perreando Con la nota en high, esto parece un parido por lo duro que te estoy dando Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreado Yo tengo una gatita, que es media sata Me encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Calle borre de mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta Pa' serio no, pa' chingar sí Con treinta, baby, en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gatita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Calle borre de mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita Los horro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sienta a lo malo Un corillo de cincuenta llegando con carros caros Todos los títeres en los cana y con los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo Hasta que no subamos luco, la uña pintada rojita Esta no me gustó, que el mundo la disco Perreando, reando, reando Con la nota en high, esto parece un paribos Por lo duro que te estoy dando Perreando, reando Con el bicho bien parado por como tú me estás perreando Yo tengo una gatita, que es media sata Me encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Calle borre de mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta dinero La movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta A serio no, pa' chingar, sí Con 30, baby, en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gatita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Que llegó red y mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita Lo ahorro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sientas lo malo Un corillo de 50 llegando con carros caros Todos los títeres en los canamí con los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche, modo puto Nos vamos pa' tabajo, pa' que no subamos lucos Ah, la unha pintada, rojita Esta no a mi gusto Que el mundo la disco perreando Perreando, perreando Con la nota en high, esto parece un parido Por lo duro que te estoy dando Perreando, perreando Con el bicho bien parado, por como tú me estás perreando Yo tengo una gatita, que es media sata Me encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Que llegó ready mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta Pa' serio no, pa' chingar sí Con treinta, baby, en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gatita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Que llegó ready mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita Lo ahorro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sientas lo malo Un corillo de cincuenta llegando con carros caros Todos los títeres en los canamigos los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche, modo puto Nos vamos pa' tabajo, pa' que no subamos luco Ah, la uña pintada, rojita Esta no me gustó Que el mundo la disco perreando Perreando, perreando Con la nota en high, esto parece un parido Por lo duro que te estoy dando Perreando, perreando Con el bicho, bien parado, por como tú me estás perreando Yo tengo una gatita, que es media sata Me encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata No trajo panty, se nota Que llegó red y mi gatita Tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca, yaca desde el chamaquita Tremenda sata Perfeito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta Pa' serio, no, pa' chingar, sí Con 30, baby, en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gasita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca Y acá desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota Que llegó ready mi gasita Tremenda sata, le encanta el bicho Eso la pone bellaca, y acá desde el chamaquita Tremenda sata, pa' fe y todo Molucos, ah, la una pintada rojita Esta no me gustó, que el mundo la disco Perreando, perreando, perreando Con la nota en high, esto parece un paribos Por lo duro que estoy quitando Perreando, perreando Con el bicho bien parado por como tú me está perreando Yo tengo una gatita, que es media sata Me encanta el bicho, eso la pone bellaca Y acá desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota Que llegó ready mi gasita Tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca Y acá desde el chamaquita Tremenda sata Afeito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta Pa' serio no, pa' chingar sí Con treinta baby en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gatita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca Y acá desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota Que llegó ready mi gasita Tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bellaca Ya acá desde el chamaquita Tremenda sata Le afeito para su casa y visita Los horro cuando fuma Fuma, fuma Ah, ah, ah Hoy tú estás conmigo Porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sienta lo malo Un corillo de cincuenta llegando con carros caros Todos los títeres en los canamigos los palos Por culpa de la fama que yo siempre me mascaro Esta noche modo puto Nos vamos pa' tabajo hasta que no subamos luco Ah, la uña pintada rojita Esta no a mi gusto Que el mundo la disco perreando Perreando, perreando, perreando Con la nota en high esto parece un parigo Por lo duro que te estoy dando Perreando, perreando Con el bicho bien parado por como tú me estás perreando Una gatita que me dio sata Me encanta el bicho eso la pone bella Kayaka desde chamaquita Tremenda sata No trajo panty y se nota Calle go ready mi gatita Tremenda sata Le encanta el bicho eso la pone bella Kayaka desde chamaquita Tremenda sata Safeito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow hijo de puta Me acostumbre esta vida me gusta Pa' serio no Pa' chingar si Con treinta baby en el VIP Pero tengo una que me esta perreando Me esta diciendo Vámonos de aquí Yo tengo una gatita Que es media sata Le encanta el bicho eso la pone bella Kayaka desde chamaquita Tremenda sata No trajo panty y se nota Calle go ready mi gatita Tremenda sata Le encanta el bicho eso la pone bella Kayaka desde chamaquita Tremenda sata Papeito para su casa y visita Los horro cuando fuma 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 Ah Hoy tu estas conmigo Porque ese jebo que no sirve como luma Baby tu me sienta lo malo Un corillo de cincuenta llegando con carros caros Todos los títeres en los canamigo los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es mas caro Esta noche modo puto Nos vamos pa tabajo Hasta que nos subamos luco Ah La uña pintada Una rojita Esta no a mi gusto Que el mundo la disco Perreando 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 Con la nota en high esto parece un parido por lo duro que estoy quitando Perreando Perreando Con el bicho bien parado por como tu me estas perreado Yo tengo una gatita que me dio sata Me encanta el bicho eso la pone bella callaca desde chamaquita Tremenda sata No trajo panty y se nota Que llego ready mi gatita Tremenda sata Me encanta el bicho eso la pone bella callaca desde chamaquita Tremenda sata Se afeito para su casa y visita Vamos pa la calle en busca de puta dinero la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow hijo de puta me acostumbre esta vida me gusta Pa serio no pa chingar si con treinta baby en el vip Pero tengo una que me esta perreando me esta diciendo vamonos de aqui Yo tengo una gatita que me dio sata Me encanta el bicho eso la pone bella callaca desde chamaquita Tremenda sata No trajo panty y se nota Que llego ready mi gatita Tremenda sata Me encanta el bicho eso la pone bella callaca desde chamaquita Tremenda sata Se afeito para su casa y visita Los ojos rojos cuando fuma 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 Ah Hoy tu estas conmigo Fue que ese jebo que no sirve como luma Baby Tu me sienta lo malo Un corillo de cincuenta llegando con carros caros Todos los títeres en los canami con los palos Por culpa de la fama que yo siempre me mascaro Esta noche modo puto Nos vamos pa tabajo hasta que no subamos luco Ah La uña pintada rojita Esta no a mi gusto Que el mundo la disco perreando 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 Con la nota en high esto parece un paribo por lo duro que te estoy dando Perreando Perreando Con el bicho bien parado por como tu me estas perreando Una gatita Que me dio sata Me encanta el bicho eso la pone bella cayaca desde chamaquita Tremenda sata No trajo panty se nota Que llego ready mi gatita Tremenda sata Safe y todo para su casa y visita Vamos pa la calle en busca de putas dinero la muñeca Y no toque esa ruta Siempre fresh con flow hijo de puta Me acostumbre esta vida me gusta A serio no Pa chingar si Con treinta baby en el vip Pero tengo una que me esta perreando Me esta diciendo vamonos de aqui Yo tengo una gasita Que es media sata Le encanta el bicho eso la pone bella cayaca desde chamaquita Tremenda sata No trajo panty se nota Que llego ready mi gasita Tremenda sata Le encanta el bicho eso la pone bella cayaca desde chamaquita Tremenda sata Pafe y todo para su casa y visita Los horro cuando fuma 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 Ah Hoy tu estas conmigo Porque ese jebo que no sirve como luma Baby tu me sienta lo malo Un corillo de 50 llegando con carros caros Todos los títeres en los canami con los palos Por culpa de la fama que yo siempre me mascaro Esta noche modo puto Nos vamos pa tabajo hasta que no subamos luco Ah la uña pintada rojita Esta no a mi gusto Que el mundo la disco perreando 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 Tremenda sata No trajo panty se nota Que llego ready mi gasita Tremenda sata Le encanta el bicho eso la pone bella cayaca desde chamaquita Tremenda sata Perreando Para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta Pa' serio no, pa' chingar sí Con 30 baby en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo vámonos de aquí Yo tengo una gasita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone bella Que hay acá desde el chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota Que llegó ready mi gasita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bella La calle acá desde el chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su que se visita Los horro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo Porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sientas lo malo Un corillo de 50 llegando con carros caros Todos los títeres en los canamis con los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche modo puto Nos vamos pa' tabajo hasta que no subamos lucos La uña pintada, rojita Esta no me gusta Que el mundo la disco perreando, perreando, perreando Con la nota en high, esto parece un paribo Por lo duro que te estoy dando Perreando, perreando Con el bicho bien parado por como tú me estás perreando Yo tengo una gatita, que me dio sata Me encanta el bicho, eso la pone bella Callaca desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota Que llegó ready mi gasita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bella Callaca desde chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su que se visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta A serio no, pa' chingar, sí Con 30 baby en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gatita, que me dio sata Le encanta el bicho, eso la pone bella Callaca desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota Que llegó ready mi gasita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bella Callaca desde chamaquita Tremenda sata, se ha feito para su que se visita Lo ahorro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo, por que ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sientes a lo malo Un corillo de cincuenta llegando con carros caros. Todos los títeres en los canamí con los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pata abajo hasta que no subamos luco. Ah, la unja pintada, rojita, esta no me gustó. Todo el mundo en la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high, esto parece un parido por lo duro que estoy quitando. Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Tengo una gatita que me dio sata, me encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Calle go ready mi gatita, tremenda sata, me encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta, me acostumbré, esta vida me gusta. Pa' serio no, pa' chingar sí, con 30 baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando, me está diciendo, vámonos de aquí. Yo tengo una gatita que me dio sata, le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Calle go ready mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Los horro cuando fuma, 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 ah, hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma. Baby, tú me sienta lo malo. Un corillo de 50 llegando con carros caros. Todos los títeres en los cana, amigo, los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo hasta que nos subamos luco. Ah, la uña pintada, rojita, esta no me gustó. Todo el mundo la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high, esto parece un parigo por lo duro que te estoy dando. Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Yo tengo una gatita que me dio sata, le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Calle borre de mi gatita, tremenda sata, le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, cafeíto para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta, me acostumbré, esta vida me gusta. A serio no, pa' chingar sí, con 30 baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando, me está diciendo vámonos de aquí. Yo tengo una gatita que me dio sata, le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Me llego red y mi gatita, tremenda sata, le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, cafeíto para su casa y visita. Los horro cuando fuma, fuma, fuma. Hoy tú estás conmigo, porque ese es el bo que no sirve como luma. Baby, tú me sientas lo malo. Un corillo de 50 llegando con carros caros. Todos los títeres en los canamí con los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo hasta que nos subamos luco. La uña pintada, rojita, esta no a mi gusto. Todo el mundo la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high, esto parece un paribos por lo duro que estoy quitando. Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Yo tengo una gatita que me dio sata, me encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Calle borre de mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta, me acostumbré, esta vida me gusta. Pa' serio no, pa' chingar sí, con treinta baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando, me está diciendo vámonos de aquí. Yo tengo una gatita que me dio sata, me encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Me llego ready mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Los horro cuando fuma, fuma, fuma. Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma. Baby, tú me sientas lo malo. Un corillo de cincuenta llegando con carros caros. Todos los títeres en los cana, amigo, los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo hasta que no subamos luco. Ah, la uña pintada, rojita, esta no me gustó. Todo el mundo en la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high, esto parece un parido por lo duro que te estoy dando. Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Yo tengo una gatita que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Callevo ready mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta. Me acostumbré, esta vida me gusta. Pa' serio o no, pa' chingar sí, con 30 baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando, me está diciendo vámonos de aquí. Yo tengo una gatita que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Que llegó ready mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Lo ahorro cuando fuma, fuma, fuma. Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma. Baby, tú me sienta lo malo. Un corillo de 50 llegando con carros caros. Todos los títeres en los canamí con los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo hasta que nos subamos luco. Ah, la uña pintada, rojita. Esta no me gustó, que el mundo la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high, esto parece un paribos por lo duro que estoy quitando. Perreando, perreando. Con el bicho bien parado por como tú me está perreando. Yo tengo una gatita que me haya sata. Me encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Calle borre de mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta. Me acostumbré, esta vida me gusta. Pa' serio no, pa' chingar sí. Con 30 baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando, me está diciendo vámonos de aquí. Yo tengo una gatita que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Calle borre de mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Lo ahorro cuando fuma, fuma, fuma. Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma. Baby, tú me sientas lo malo. Un corillo de 50 llegando con carros caros. Todos los títeres en los canamigos los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo hasta que no subamos luco. La uña pintada, rojita, esta no me gustó. Todo el mundo la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high, esto parece un paribos por lo duro que te estoy dando. Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Yo tengo una gatita que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Que llegó a red y mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, cafeíto para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta. Me acostumbré, esta vida me gusta. Pa' serio no, pa' chingar sí. Con 30 baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando. Me está diciendo vámonos de aquí. Yo tengo una gatita que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Me llegó a red y mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, cafeíto para su casa y visita. Lo ahorro cuando fuma, fuma, fuma. Hoy tú estás conmigo, porque ese es el bo que no sirve como luma. Baby, tú me sientas lo malo. Un corillo de 50 llegando con carros caros. Todos los títeres en los canamigos los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pata abajo hasta que nos subamos lucos. Ah, la uña pintada, rojita, esta no me gustó. Todo el mundo la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high esto parece un paribos por lo duro que estoy quitando. Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Yo tengo una gatita que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Que llegó a red y mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta, me acostumbré, esta vida me gusta. Pa' serio no, pa' chingar sí, con 30 baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando, me está diciendo vámonos de aquí. Yo tengo una gatita que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Que llegó a red y mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Los horro cuando fuma, fuma, fuma. Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma. Baby, tú me sientas lo malo. Un corillo de 50 llegando con carros caros. Todos los títeres en los cana, amigo, los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pa' tabajo hasta que no subamos luco. Ah, la uña pintada, rojita, esta no me gustó. Todo el mundo la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high, esto parece un parido por lo duro que te estoy dando. Perreando, perreando, con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Yo tengo una gatita, que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Que llegó a red y mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, se ha feito para su casa y visita. Vamos pa' la calle en busca de puta, dinero, la movida y no toque esa ruta. Siempre fresh con flow, hijo de puta. Me acostumbré, esta vida me gusta. A serio no, pa' chingar sí. Con 30 baby en el VIP. Pero tengo una que me está perreando. Me está diciendo, vámonos de aquí. Yo tengo una gatita, que me haya sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Que llegó a red y mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, cafeito para su casa y visita. Los horro cuando fuma, fuma, fuma. Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma. Baby, tú me sientas lo malo. Un corillo de 50 llegando con carros caros. Todos los títeres en los canamí con los palos. Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro. Esta noche, modo puto, nos vamos pata abajo hasta que no subamos lucos. La uña pintada, rojita, esta no me gustó. Todo el mundo en la disco perreando, perreando, perreando. Con la nota en high esto parece un paribos por lo duro que estoy quitando. Perreando, perreando con el bicho bien parado por como tú me estás perreando. Yo tengo una gatita que me dio sata. Me encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, no trajo panty y se nota. Que llegó a red y mi gatita, tremenda sata. Le encanta el bicho, eso la pone bella callaca desde chamaquita. Tremenda sata, alejó, ahora azúcar se visita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin A lo malo, un corillo de 50 llegando con carros caros To' los títeres en los canamis con los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche modo puto, nos vamos pa' tabajo pa' que no subamos lucos Ah, la uña pintada, rojita, esta no a mi gusto Todo el mundo la disco perreando, perreando, perreando Con la nota en high esto parece un parido por lo duro que te estoy dando Perreando, perreando con el bicho bien parado por como tú me estás perreando Yo tengo una gatita que me dio sata Me encanta el bicho, eso la pone a ir a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Calle y borre de mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone a ir a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, cefeito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero, la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta Pa' serio no, pa' chingar sí Con 30 baby en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo vámonos de aquí Yo tengo una gatita que me dio sata Le encanta el bicho, eso la pone a ir a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Me llego a ir a ir a ir a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Me encanta el bicho, eso la pone a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, cefeito para su casa y visita Los horro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo, porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sienta lo malo Un corillo de 50 llegando con carros caros To' los títeres en lo que anamigo los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche modo puto Nos vamos pa' tabajo pa' que no subamos luco Ah, la uña pintada rojita Esta no me gustó Que el mundo la disco perreando, perreando, perreando Con la nota en high esto parece un parido Por lo duro que estoy quitando, perreando, perreando Con el bicho bien parado por como tú me estás perreando Yo tengo una gatita, que me dio sata Me encanta el bicho, eso la pone a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Que llegó ready mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, cefeito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de putas Dinero la movida y no toque esa ruta Siempre fresh con flow hijo de puta Me acostumbre esta vida me gusta Pa' serio no, pa' chingar si Con treinta baby en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo vámonos de aquí Yo tengo una gatita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Que llegó ready mi gatita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, cefeito para su casa y visita Lo horror cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo Porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sientas lo malo Un corillo de cincuenta llegando con carros caros Todos los títeres en los canamigos los palos Por culpa de la fama que yo siempre me es más caro Esta noche modo puto Nos vamos pata abajo hasta que no subamos luco La uña pintada rojita Esta no me gustó Que el mundo la disco perreando, perreando, perreando Con la nota en high esto parece un parigo Por lo duro que te estoy dando Perreando, perreando Con el bicho bien parado por como tú me estás perreado Yo tengo una gatita, que es media sata Me encanta el bicho, eso la pone a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, no trajo panty y se nota Que ella borre de mi gatita Tremenda sata, le encanta el bicho, eso la pone a kayaka desde chamaquita Tremenda sata, afeito para su casa y visita Vamos pa' la calle en busca de puta Dinero la movie hoy nos toca esa ruta Siempre fresh con flow, hijo de puta Me acostumbré, esta vida me gusta Pa' serio, no, pa' chingar, sí Con 30, baby, en el VIP Pero tengo una que me está perreando Me está diciendo, vámonos de aquí Yo tengo una gasita, que es media sata Le encanta el bicho, eso la pone bella Calla, 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 este chamaquita Tremenda sata, no trajo panty, se nota Que llegó ready mi gasita, tremenda sata Le encanta el bicho, eso la pone bella Calla, 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 este chamaquita Tremenda sata, pa' feito, buena azúcar, se visita Los horro cuando fuma, fuma, fuma Hoy tú estás conmigo Porque ese jebo que no sirve como luma Baby, tú me sientas lo malo Un corillo de 50 llegando con carros caros Todos los títeres en los cana, mi con los palos Por culpa de la fama que yo siempre me mascaro Esta noche me...